Es Spongebob Time Con tu arrogancia dijo no volviera Y juró que yo se la iba a pagar Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartir Es a mí a quien le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Clarita de salta y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Con tu arrogancia dijo no volviera Y juró que yo se la iba a pagar Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartir Es a mí a quien le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Con tu carita de santo y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Dale, vamos Dale, vamos A otro rumbo en busca de un nuevo amor Yeah, 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 yeah Dijo que no me quería Que ella nunca iba a ser mía Pero parece que recordó la noche cuando yo se la comía Y ahora volvió ese TBC Queriendo que me ponga a su merced Pero eso ya no se va a poder Y ahora volvió Volvió, volvió Y ahora volvió No me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartir Es a mí a quien le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Con tu carita de santo y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin I know you like it Dímelo DJ Emercy Bachata taking over It's bachata time Just repeat it Just repeat it Just repeat it Just repeat it